La administración de Daniel Ortega ha dejado solo números rojos en su paso por el poder. Desde que tomó las riendas del país en los años 80 y luego del 2007 a la fecha, Ortega ha endeudado desmesuradamente al país para beneficio personal, señala el economista y exdiputado Enrique Sainz. A octubre de 2019, el Banco Central de Nicaragua reporta una deuda externa superior a los 11.000 millones de dólares, luego que Ortega recibiera un país con una deuda externa de 4.718 millones en el año 2008, de acuerdo a datos oficiales publicados en la página web del Banco Mundial. Los números negativos de Ortega son históricos. En 1990, el dictador heredó a Nicaragua más de 10.000 millones de dólares en deuda pública externa, cuando entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro. Pese a que el dictador Somoza dejó al país con una deuda externa que no superaba los 2.000. A la fecha, Nicaragua registra un total de 4.494 casos confirmados de COVID-19 y 137 fallecidos a causa de la pandemia, esto según el informe publicado por el Ministerio de Salud, Minsan. La institución informó que durante la presente semana correspondiente del 18 al 25 de agosto, un total de 183 personas han dado positivo al virus y otras cuatro fallecieron por problemas de salud relacionados con la pandemia. Por su parte, el Observatorio Ciudadano contabiliza 9.822 casos confirmados y 2.652 fallecidos al 19 de agosto. La madrugada de este martes 25 de agosto falleció el doctor José Eduardo Silva Girón, médico cirujano del Hospital General España de Chinandega, quien murió producto de afecciones clínicas vinculadas con la pandemia que ha mantenido arrodillado al mundo desde hace ocho meses. El gremio médico continúa pagando los platos rotos de la irresponsabilidad ante el COVID-19, que a la fecha contabiliza 106 miembros sanitarios fallecidos por enfermedades relacionadas al coronavirus. Jader González Celedón, uno de los dos opositores que capturó el ejército sandinista en la frontera con Costa Rica, perteneció a las filas de la policía, informó 100% noticias en su página web. Un diploma de la Academia Walter Mendoza certifica que González Celedón se graduó como técnico medio policial en el año 2008 y permaneció en la institución hasta el año 2012. Jader se unió a las protestas antigubernamentales en el año 2018, por lo que familiares alegan que se trata de un perseguido político. Autoridades policiales lo vinculan con la banda delincuencial Los Topos y se le imputa los delitos de asesinatos, narcotráfico, asalto, tráfico de armas de fuego, secuestros, extorsiones y abigeato en la zona fronteriza con Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, está enfrentada en un conflicto de funciones y competencias con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, por el nombramiento del director ejecutivo del Organismo Regional de los Derechos Humanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rehúsa renovar el contrato de Paulo Abrao como secretario ejecutivo de la CIT. Según Almagro, la no renovación en el cargo es por una serie de denuncias de carácter funcional, que impide que Abrao continúe en el puesto. Por su parte, la CIT, en un comunicado oficial, acusa al secretario general de no respetar la independencia y la autonomía del Organismo Defensor de los Derechos Humanos. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Gabriela Castillo.